¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo estoy súper bien y espero que ustedes también estén súper bien. Pues amigos, hoy estoy jugando con mis seguidores a un juego súper padre que se llama Escondidas. Es un minijuego porque no todo es jugar clasificatoria clásico. Entonces pues vamos a jugar este minijuego. Tecita está jugando, están jugando los mismos de siempre. Recuerden que yo tengo un grupo de Watts, de carendis. Entonces ahí les digo, oigan niños, hoy vamos a jugar una sala, hoy vamos a hacer esto, bla bla bla. Así que si ustedes quieren estar en este grupo, pídanlo por Instagram, díganme por Instagram. Ustedes háblenme por ahí, yo siempre les contesto. Y díganme, oigan, yo quiero estar en el grupo de Watts. Los agrego y ya, ya pueden jugar todas estas salas. Después le pusimos velocidad así como que máxima. Y le pusimos que más alto, así también bien macizo. Ellos se van a esconder. Se van a esconder donde quieran, o sea, en todo el mapa. Y pues obviamente yo los voy a buscar. Vamos a ver quién muere primero y quién es el que gana. O sea, no tengo chaleco, no tengo casco. Se supone que ellos no van a agarrar arma y mucho menos matar a nadie. Así que vamos a ver cómo nos va. Yo les dije que iba a caer aquí. Pero ya es hora. Es que no tengo casco ni chaleco. Bueno, se supone que no me van a disparar ni a dar golpesazos. Así que vamos a buscarlos. Les dije en Chip Jar no. Se supone porque pues ya estoy aquí. Ahora sí, vamos a buscar en Bimasaki, en Pig. Ya saben, lugares donde todos caen. Yo los voy a escuchar a ellos por Discord, pero ustedes no los van a escuchar. Y ellos también me escuchan. Vamos a intentar escuchar dónde van a caer. Ah, qué raya. ¡Oh, y un Nongo nivel 4! Tesa me dijo que se iba a esconder en un lugar. Y ya había dos escondidos ahí. O sea, como que todos están planeando la misma vaina de dónde esconderse. ¡Ay, quiero ese hielillo! Vamos a ver, vamos a ver. ¿A esta vaina qué? Vamos a ver, vamos a ver. Y, o sea, pueden estar adentro de una casa. Pero yo creo que están más como los techos de las casas, ¿eh? Siento que va a estar como que muy difícil. Solo somos 13 personillas. Las más confiables, las que sé que no van a fallar. Entonces, va a estar... Siento que va a estar un poquito difícil encontrar a 13 personas. En todo, en todo el mapa. Pero vamos a pick. En pick todos caen. Todos quieren ir ahí siempre. Vamos a ver qué vaina. Este... Ah, ya había uno, ya había uno. No bañen. Creo que no se escondió muy bien el mijón. ¿Dónde estás mijo? Yo te vi, yo te vi. ¿Ya tienes que matar? Sí. ¡Qué vaina! Había tres personas ahí. ¿Dónde? Ese es mi lugar favorito. El donde te subes la vida. Ahí Tessa y yo nos subimos la vida. Ay, estoy persiguiendo a uno. Pero ahí Tessa y yo. ¡Oh, lo cocaí de uno! Como que no se escondía muy bien. Pueden huir, pueden huir. Ahí Tessa y yo siempre nos subimos la vida. Cuando estamos en stream, en la sala. Bien. ¿Quién murió? ¡Melquiades! Ese es de Melquiades. Ah, ya estaba esperando mi token y nada. Había tres personas. ¿Cómo vaina no lo iba a ver, amigos? Y estaba ahí parado enfrente de todos. Esa vaina que... Estuvo buena, Melquiades. Corriste mucho. Vi que uno huyó para acá. Como huyó para... Como pochino. ¡Miren, miren! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Hola, cocaí de... ¡Ea! ¡Bañuelos! ¡No! ¡Ese bañuelos! ¡Ay, pobrecillos! Ya me está dando cosas. Pero creo que nos están escondiendo muy bien, amigos. Creo que nos están escondiendo un poquito raro. ¡Miren, miren! ¡Oh, qué vaina! ¡Hola, chollis! ¡Ah! ¿Puso pared? ¿Es válido, es válido? ¿Desapareció? ¿Qué vainas? ¡Ah, ya está! Vamos a intentar. Llegarle. Es que corren bien rápido y se me pierden. Chiquitos, ya se me fue. Se me fue, amigos. Se me fue. Tiene otra oportunidad de vida. Puede salir adelante. Pero no puedo creer que Melquiades se bañó en los salos primero sin morir. El Melquiades está bien emocionado por la sala y nada. Primero sin morir. Bueno, vamos a ver. Voy a... Ahí a Factory. ¿Ya saben? Ahí van muchos siempre también. Es un lugar súper bueno para esconderse, la verdad. Escucho, escucho. Escucho que están diciendo... ¡Cállate a Miro Factory! ¡Cállate a Miro Factory! Los escucho. Vamos a ver cómo nos va esta vaina. A ver, a ver... Con arma en mano. Aquí... Es que aquí te puedes esconder súper padre. Vamos a agarrar un casquillo nomás. Vamos a agarrar un casquillo nomás. A ver... Aquí... Creo que vi a alguien. Creo que vi a alguien, creo que vi a alguien, ¿o no? Ahí hay uno, ahí hay uno. ¡Ay! Creo que saltó. No hay daño en caída en estas alas, amigos. ¡Hala! ¿Qué iba? ¿Dónde vayan? No, es que les digo que corren bien rápido, se me esconden. Creo que sí saltó, pero... Volvió a ir. Creo que está por aquí, creo que está por aquí. ¿Qué? Se me pierden bien rápido. Nomás escucho que digan, aquí estoy, aquí estoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde es? Aquí estoy. ¡Hola! Aquí está. Es mi gemelo. ¿Será Tessa? No sé, a lo mejor es Tessa. ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Dónde se van? Se me pierden, corren demasiado rápido. ¡No! ¡Oh! ¡Ahí vino otro! Esta es la vaina que... Creo que estamos jugando a que ellos me encuentren más bien porque... ¡Ah! ¡Hiciérate eso, amigos! Ah, pero lo bueno es que tenía balas porque yo me había quedado sin balas. Y aquí hay otro macaco de negro, vamos a ver. Y la Tessa y yo éramos gemelas. Miren, si yo hubiera jugado a las escondidas, yo me hubiera escondido aquí. Pero... ¡Ah! ¡Miren, miren, miren! ¿Es estar arriba o qué? Sí, se me hace que está en el techo. Ahí te marcó. Marcó a alguien arriba. Vamos a ver. ¡Ah, Perks! ¡Ya los vi! Se esconden juntos, amigos. Eso está raro, que se escondan así juntitos. ¡Ah, la choi! Lo malo es que se me pierden. Es muy rápido. O sea, no sé si fueron para acá o regresaron a Factory. Quedan nueve personas nada más. ¡No! ¡Qué vaina! ¿Dónde están? Yo creo que el que me está viendo es el Melquiades nada más. Todos los demás ya se fueron. ¡Hala, cheese! Aquí en Clock... Este... ¡Hola, cuqueita! ¿Lo olviden eso? ¿Lo olviden? ¡Ay, no! Voy a sacar de la sala. A ver, aguanten. Ahí está. Toda la normalidad. Aquí en Clock... Es que tengo 64, pero no sé cómo que... Tengo muchos videos. Perdónenme, amigos. Tuve dificultades técnicas. Ya volví. Ya volví. A ver... Lo malo es que se me perdieron. Estaba como con tres. ¡Ah, miren! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! Pero es que ya no es la pared. ¿Por qué quiero la pared? ¿Quién sabe? Pero la necesito. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡No! No bañen. O sea, estaba aquí. ¡Chitos! Ahora voy a ir a la casa. ¡Ahí está! Está el mijón. ¡No! ¡Y esta vaina qué! Sí, no tengo granadas para darle bien durote. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡No! No sé, a lo mejor ustedes ni lo ven y yo paso al lado y ni lo veo. ¡Soy bien ciega! Pues no, pues no, no lo vi. ¡No! Se habrá ido. Ah, dispararon, dispararon. ¡Ah! Vamos a ver. ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Tonta, tonta! ¡Se me fue otra vez! Creo que está por aquí adentro de la casa. Ahí está, adentro de la casa. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Dónde? ¿Dónde? No, estoy bien bañada. Se me pierden todos. O sea, todos se me ponen enfrente como que dicen, esta macaca no nos va a hallar. Vamos a ver quién es. ¡Ay, no! Ya se me acaban las balas. Voy a tener que usar la escar nada más. ¡El Kenny! ¿Por qué hoy no se quedó parado el mijo? Bien precioso el Kenny. Pero tenía muchas cosas. Yo escuché que dijeron, ¡Hombre, es que se la ponemos bien fácil y no nos mata! Dijeron, ¡no! Están hablando mal de mí, los Mac. Otra vez tuve dificultades técnicas, amigos. Y les dije, espérenme tantito, unos segundos. Y este es el que está protegiendo a la Tessa. Pero no, no sé quién es. Hay que ir a atraparlo. A ver si no se me escapa otra vez. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No se me va a escapar, esta vez no. Chitos, aquí es donde se me pierden, bien macizan los laberintos. Aquí, 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 ¿qué está? ¡Oh, loco caída! ¿Ya vieron a este? ¿Este sí es una persona? ¡Qué vergüenza no era una persona! Ahora sí ya se me perdió otra vez. Yo, sospecho que es el tóxico, pero no. Amigos, estos no son los escondidos, son los atrapados, ¿o qué? A mí se me pierden todo bien bañado. Estoy más ciego que nada. No, ¿qué? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Y luego disparan para que los encuentre. Yo estaba manca. Dios mío, están disparando por acá. Yo estaba tonta, ni que ni sin los... ¡Ay, espérenme! A ver, a ver, esos son ustedes que me hablan por Instagram. Miren, ahí hay un macaco y acá hay otro. Vamos por el de acá. Y atrás de mí hay otro. O sea, esa vaina aquí. Ah, la choy no bañen, amigos. Me la dejan bien fácil. Porque yo escuché. No, se las estamos dejando fácil porque no han encontrado a nadie. Y ni así los encuentro, o sea. O sea, ¿qué rollo con eso? Amigos, también si quieren entrar a mi clan, díganmelo por Instagram. Ay, díganmelo por Instagram que quieran entrar al clan y así. Y pues yo... Yo los acepto con mucho gusto. Único requisito. KDD 2 y ser diamante 3. Todo bien y ya. Listo, listo. Todo perfecto. No puedo creer que otra vez se me perdieron. No bañen. Si disparan no me voy a enojar, mijos. Si disparan no me enojo. Ay, no bañen. O sea, él está literal... ¡Ah! A ver si no se me escapa. A ver. ¿Dónde está el mijo? ¿Dónde está el mijo? ¡No, no! Se me va a escapar. No, es que estoy bien tonta. No lo veo. O sea, ¿qué rollo conmigo? Según yo, ahí en el techo hay alguien. Pero quién sabe. A lo mejor es mi imaginación. ¿Qué vaina? ¿Dónde están? Quedan 8 personas que miren en la zona y no he encontrado a nadie. ¿Qué vaina conmigo? No, ¿cuántas encontré? A tres. O sea, a tres con los que más hablo. Melquiades, Bañuelos, Tessa. Si me la están dejando bien fácil y yo, ni maíz, ni maíz, ni maíz que puedo. ¿Saben qué? Se me hace que voy a ir por abajo. Miren, miren, ahí hay uno, ahí hay uno. Es que aparte se están hablando y luego. Karen está ahí, Karen está ahí. Ya los escucho. Vamos por ese maca, cobre. Miren, miren, otra vez que vaina conmigo. Ya se me perdió. Miren, aquí hay uno. Están grite y grite allá. No vayas. Es que les voy a decir algo. No es que yo sea tan manca y esas vainas. Es que ellos corren demasiado, demasiado rápido y pues... Pues no puedo. Si corres muy rápido. Quizás si tuviera la velocidad así como lentilla, pues igual y sí, ¿no? Miren, ahí hay uno. No la tiro, no la tiro. ¿Dónde estás? A ver si le puedo tirar, ahora sí. No, miren. O sea, ¿qué vaina conmigo? No le doy ni una. ¡Oh, los chullis! Ahí estaban todos. ¿Qué rayos? No, miren, no se ni acceden a dispararles. No la tiro en nada. Brincan demasiado. Vamos a agarrar esta, pero esta aquí. Amigos, no, mañanas, esto ya es compasión. ¡Ay, no! Se me subió al pin. Ya se eliminó el Julius. No, esperen. Se me subió al pin. Voy a poder usar esto. ¡Oh! ¿Qué vaina pasó aquí? Me eliminaron. ¿Cómo vainas me eliminaron? Esa vaina que fue. A ver qué hacen. ¿Cómo vainas me eliminaron? Se me subió al pin. Amarecí muerta. A Julius también la eliminaron. No, esta vaina, ¿qué? Se van a eliminar. Se van a eliminar. ¿Qué? No, pues ya se van a dar entre todos o no sé. Pero esto se lo estuvo muy extraño. No sé por qué vainas me eliminaron. Y a ver qué hacen. Ah, ya empezaron a lanzar cosas, a matarse, como debe de ser. ¡Oh! ¿Quién ganó? Y el ganador. Ah, sigue Duki contra, no sé quién vaina sea. Contra tóxico y ganó el Duki. ¡Enhorabuena, Duki! Te voy a dar tus dos mil diamantes. Al rato te los deposito. Bueno, amigos, esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.